acá tenemos una planta de maíz que tiene síntomas del ataque del gusano cobollero como lo controlan Liz? aquí lo único que hacemos es sacarlo, vamos revisando, control manual y ahí está la larvita para que se la coman las gallinas y ya se acabó y se acabó el problema sin necesidad de echar agroquímicos y así la vamos revisando y no, control manual se llama ese, excelente Liz, antes no me gustaba y me daba miedo y me daba más, pero ahora ya voy a meter esto, bonita bonito